Plasma Pur, plasma térmico de alta potencia en los procesos de fundición. El arco de plasma permite ajustar la temperatura del metal en el momento preciso de la colada. El sistema permite calentar el metal necesario, en el momento justo de la colada, a la temperatura adecuada. El sistema se compone de dos electrodos de grafito por los que se hace circular una corriente continua. El ánodo se sumerge en el metal y el cátodo se sitúa sobre la superficie. El contacto de este con el metal crea un arco eléctrico que ioniza el gas palasmágeno que se inyecta a través del mismo. Aplicación en horno presurizado Se calienta el metal que fluye por la piquera. El rendimiento eléctrico alcanza el 80%. La temperatura del metal se mantiene en un rango de más o menos 5 grados centígrados respecto a la consigna fijada por el fundidor. Aplicación en tundis Se calienta todo el metal contenido en la bañera. La antorcha compensa la totalidad de las pérdidas térmicas en la bañera y estabiliza la temperatura de colada. PlasmaPur garantiza un mejor control de la temperatura del metal durante la colada y en particular permite que el metal y el refractario se mantengan a la temperatura de colada durante todo el proceso de vaciado por efecto de la radiación del arco de plasma. Asimismo, la calidad metalúrgica de la fundición aumenta, ya que la aportación de partículas de carbono ionizado al baño por disolución progresiva del ánodo permite la preinoculación del metal. Finalmente, cabe destacar que se obtiene una menor generación de escoria. La presencia de un gas inerte en la superficie del baño y la permanente aportación de carbono por medio del ánodo sumergido limitan la formación de escoria en la cámara de plasma. Precisión. Calidad. Ahorro. Calidad. 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 Gracias.